Desde Puerto Rico vuelve un participante que nunca será convencido. Él es Fabián Sánchez. Su cara me suena. Parece que... Fabián, Fabián, Fabián. Bienvenido nuevamente. Gracias. Cuéntale a todos los fans que son aquí en el estudio y a la gente en casa por qué este año tienes que formar parte de la banda. Este año vine para demostrarle a todos que no han visto todo de mí. Me acuerdo, se equivocó a las muestras. Chicos, por favor, tomen sus teléfonos. ¿Están listos? A votar. Sí, 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 sí. ¡Fabián! ¡Quiero verte otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡6 por ciento! ¡Muño, son los cuáles no lo que estamos haciendo! ¡Fabián! ¡Hola! Hola, te presento Luisín, te presento Mario, les presento Fabián, hola Fabián, ¿qué tal? Un placer, un placer, dime un poco cómo te sentiste, porque el año pasado cuando te fuiste a casa, tuviste el tiempo de reflexionar, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue un poquito fuerte, o sea, no es fácil, cuando estás tan cerca de cumplir tu sueño y de repente se cae todo, y dije, hay que analizar qué falló, qué estuvo mal. Ok. Creí yo mismo este pequeño entrenamiento, y nada, seguir componiendo, tocando guitarra, bailando. La persona que tiene éxito en la música y en cualquier meta que se proponga, es la persona que cae y se levanta con más fuerza. Oye, claramente estoy súper curiosa, ¿con qué canción vienes audicionando hoy? Voy a audicionar con Pillow Talk, de Zane. ¡Oh, me encanta! Mucha suerte. Muchas gracias. Cuando las canciones se aprecian...